Este sábado uno de los volcanes más majestuosos de México ha entrado en erupción lanzando la superficie material incandescente, gas y una impresionante columna de humo que ha llegado hasta los 1200 metros por encima del nivel del mar. En México existen cerca de 3000 volcanes pero solo 14 presentan actividad. Como se le conoce en la región, Popó emite regularmente material magnético, aunque según los expertos no supone un peligro para la población.